Buenos días querido grupo, buenos días, buenos días, buenos días querido grupo, buenos días querido grupo, amado Edwin, bendiciones de lo alto y a todos los integrantes del grupo, Julio, papá de los Rosarios. Edwin, añadiendo a lo que tú estás poniendo aquí en el grupo, déjame decirte una cosa. Tú sabes por qué nosotros tenemos esta lucha, son por dos razones fundamentales. Yo no tengo ningún tipo de duda, como lo dije ayer en el audio, de que yo estando con un trabajo estable en Miami y ganando suficiente dinero para mantener a mi familia. Julio Wanger dejó por más de ocho meses, Víctor por más de dos años, Adonis, todos nosotros, Rafael Mejía, todos, Hernán Mouros, todos dejamos nuestra familia. Y si nosotros proponernos y ponernos de acuerdo de que llegara Santo Domingo y formar comisión y buscar ventaja, como dicen muchos, fuimos como direccionados, sin ponernos de acuerdo, repito, para llegar a la República Dominicana, a dejar el pellejo, no buscando que nadie nos agradezca. De ninguna manera Dios lo sabe, pero Dios unió a este grupo, a este equipo, con la finalidad de luchar a favor de esta familia. La calumnia, la persecución, la hazaña, el odio, la revancha, el deseo de rivalidad, el deseo de la confrontación, el deseo de maltratar, el deseo de ridiculizar, el deseo de tener una maldad tan grande con uno, desalienta. Independientemente del llamado de Dios y el gran amor y entrega desinteresado a la familia nos hace a nosotros ya haber cumplido para esa familia y para Dios. Sin embargo, hay muchas personas que son protagonistas a distancia porque tienen todo el tiempo del mundo para atacar desde un celular y de otro país a los que están trabajando. Mis compañeros salieron esta mañana a las 4 de la mañana, no voy a decir dónde, en diligencia a favor de la familia. Nadie sabe eso, a nadie le importa. A mí me perseguían en República Dominicana, muchas veces Carlos me lo decía, el que andaba conmigo. A Lín la han perseguido, a Víctor lo han perseguido, a nosotros hemos recibido todo tipo de amenaza y la protección de Dios nos ha cuidado, nos ha guardado. ¿Qué te digo con esto, Edwin? Sí, nos dan deseo de abandonar. Y esa gente que entienden que puede hacer lo mejor, bueno, vayan a Santo Domingo, pero nos pasan todo el deseo de renunciar a todo esto. Porque hay mucha perversidad, hay mucha maldad, hay mucho odio, hay mucho rencor, hay mucha envidia, hay mucha falsedad, hay mucha doble cara, hay mucho deseo de rivalizar. Aún cuando creamos frenar, ¿cuál fue la intención mía y de la mayoría de nosotros? Que todo el liderazgo, que toda la familia se integraran y que mediante unión, una unión sincera y una votación abierta, se eligieran los líderes. Nosotros no tenemos deseo de ser caciques, de gobernar, de influir, de tener poder, nada de eso. Nosotros queremos que esto termine. ¿Qué es lo que pedimos? Los enemigos que no son familia, nosotros no tenemos, esa gente no nos hace enroncha. Los malos que nos sentimos mal, ¿qué es lo que nos hace sentir mal? Que gente que dicen ser de la familia, independientemente de que no quieran reconocer el trabajo que hemos hecho, nos atacan como malhechores y dicen que somos delincuentes y ladrones y que estamos buscando ventaja de esto. Yo doy de lo mío para frenar. Yo nunca me he lucrado con un centavo de frenar. A mí me llegan recursos y lo envío todo para República Dominicana. ¿Sabe por qué? Porque tengo sentido de pudor, de integridad, de honestidad, de pulcritud, de limpieza, de temor a Dios. Que otro no lo entienda ni lo crea, pero yo no lo puedo obligar. Pero yo sé lo que yo soy en esta herencia. Un simple heredero que trabaja con amor para esta familia, como esos muchachos que están entregados en República Dominicana. y da mucha pena que tanta hazaña y tanta maldad haya coronado a esta familia. ¿Cuántas personas vienen de fuera a tratar de destruir esta familia? Con lisonja, con palabras simuladas, con palabras de engaño, con sutileza. No, así no. Bendiciones, querido Edwin. Un abrazo a la distancia, mi hermano. Dios te bendiga en este lunes, el 5 de julio. Buenas tardes, mi querido Murray. Tenemos que callar a todo aquel que esté en contra de lo que están trabajando o si no a ellos que vengan a trabajar por la familia. Porque estamos cansados de nosotros aquí arriesgar nuestra vida y esos pendejos pelafutanes por atrás nada más desacreditando. Y un grupito de dos o tres o cuatro que se creen los superdotados y los superpensantes que no aportan en nada, solamente con ideas desde allá, desde el quinto el diatre. De eso es que tenemos que ya que callar. Está bueno ya el relajo y de la burla que hacen con mucho aquí. Porque es muy bueno hablar detrás de un bendito chat. Pero vengan a agarrar el terreno a aquellos que viven hablando. Y esas personas solamente lo que viven es causando discordia. La gota que rellenó la copa fue la acción de esa señora. Porque eso es un proceso legal del cual ni siquiera el mismo Huáscar le dio permiso a publicar. Y lo hizo con su segunda intención. Y si no hemos fijado en la trayectoria de vida de todo lo que ha pasado en esta herencia, todos esos personajes que no son familia entran como Santa Paloma y después sacan las uñas. ¿Me entiendes? Queriendo ensuciar la integridad y la imagen de muchos de los que estamos aquí día tras día arriesgándonos por esto. Porque aquí es muy bueno hablar. Pero dejar su familia como lo ha hecho Víctor. Arriesgar a sus hijos como lo hemos hecho Víctor. Elín, yo y Adonis y la propia Yadira. Ahí si nadie lo hace. Ahí si nadie lo hace. Y estamos cansados. Está bueno ya de todos esos vocifileros esos que viven hablando pluma de burro. De todas esas ofensas que recibimos de parte de esas personas de que ya no estén bajando la moral. Y yo le voy a decir este audio públicamente y se lo voy a decir a la familia también. Nosotros estamos pensando retirarnos de esto. Cerrar el programa y dejarla a más los abogados de frenar que siguen trabajando. Ese es nuestro pensar para dejar el terreno libre a los que hablan mucho a los todopensantes a los todopoderosos que vengan y que ejecuten y que hagan algo. Que ya estamos cansados. Cansados de que uno haga una acción a favor de la familia y otro en vez de aportar de manera callada. Miren ustedes pueden corregir esto y hacer esto así. No, lo hacen por los grupos para querer bajar los rayas. Primero vengan a fajarse donde están los fajados día tras día y después se quieren poner los rangos. Porque es muy bueno hablar, repito, detrás de un bendito chaco. Pero como estamos nosotros desde las seis de la mañana, desde las cuatro de la mañana parados, corriendo calle para el beneficio de toda esta familia porque no soy yo solamente que voy a cobrar si logro hacer algo. Ni Adonis, ni Yadira, ni Vítor, ni Jesús, ni ninguno de nosotros. Es toda la familia. Y gracias a lo que nosotros hemos hecho hoy, al sacrificio de nosotros, se sigue hablando de herencia. Porque aquí somos muy buenos para hacer conclusiones y para sacar conclusiones. Pero vení, metes en el terreno de batalla como estamos nosotros todos los días, dispuestos a que nos maten. Que usted no sabe ni siquiera dónde estamos nosotros ahora, dispuestos a que nos dieran un tiro en la cabeza por la familia, arriesgando nuestra propia vida. Ahí si nadie se agarra y se pone los pantalones. Pero para mandar y los todopensantes, los todopoderosos, yo les solto y les dejo el terreno libre que vengan que lo hagan ellos. ¡Gracias!